Me compraste con la sangre que diste en la cruz al morir Crucificado por la humanidad Ahora vivo estás en mí Con mis manos quiero servirte Jesús Me acerco desesperado por ver tu bondad Mi alma descansará en ti Jamás seré igual Jamás seré igual Porque sé que vivo estás Me diste la eternidad Por siempre quiero alabar tu nombre oh Dios glorificar Con mis manos quiero servirte Jesús Me acerco desesperado por ver tu bondad Mi alma descansará en ti Jamás seré igual Jamás seré igual Jamás seré igual Y por siempre quiero alabar tu nombre oh Dios glorificar Glorificar Porque sé Que vivo estás Me diste la Eternidad Por siempre Quiero alabar Tu nombre Dios Glorificar Oh Espíritu Santo Tu corazón Yo quiero ver Ven con tu gloria Tu corazón Yo quiero ver Ven con tu gloria Espíritu Santo Ven Tu corazón Queremos ver Señor Jesús Abrimos nuestro corazón A ti Señor Abrimos nuestro corazón Espíritu Santo Para que hagas lo que quieras Señor Elevamos nuestra adoración Señor De nuestros hogares Te necesitamos Te amamos Señor Te anhelamos Fuego de Dios Fuego de Dios Consúmenos Te anhelamos Fuego de Dios Fuego de Dios Consúmenos Te anhelamos Fuego de Dios Fuego de Dios Consúmenos Te anhelamos Te anhelamos Fuego de Dios Fuego de Dios Consúmenos Te anhelamos Fuego de Dios Te anhelamos Fuego de Dios Consúmenos Consúmenos